¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Hoy tengo un mensaje importante que dar y es que tu perro te quiere. ¿Qué va? Pero si muérdate lo que puedes y se mea, si se caga, si me ladra. Eh, hazme caso. Tu perro te quiere. Ayer le hice un homenaje a los gatos, ya que era el Día Internacional del Gato, pero no quería dejar a los pobres perretes sin su homenaje. En este vídeo quiero comentaros algunos datos y algunas curiosidades para que realmente sepáis que vuestro perro os quiere. Muesli, por ejemplo, a mí me... Muesli, por... ¿Me quieres, Muesli? ¿Sí? ¿Me quieres? ¿Me quiere, Muesli? ¡Yo lo quiero! Por ejemplo, a mí, Muesli me quiere. ¿No, Muesli? Antes de empezar el vídeo, si tú quieres a tu perro, suscríbete. ¿Cuántas veces miramos como bobos las caritas que nuestros perros nos dedican? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado eso de... ¿Sabrá mi perro cuánto lo quiero? Pues la respuesta es sí, porque aparte de compartir muchas similitudes con nuestros perretes, compartimos la hormona de la felicidad, la oxitocina. Cuando miramos a nuestro perro a los ojos, disfrutamos de la descarga de la oxitocina, lo que hace que creemos un vínculo mucho mayor. Para que os hagáis una idea, el vínculo que se crea cuando descargamos esa... Para que os hagáis una idea, esa descarga de hormonas que tenemos es parecida a la que tienen la madre y el hijo cuando están en la época de lactancia. Vamos, puro amor. ¿Entendéis ahora también la mirada que nos ponen cuando tenemos comida? Sí, yo también creo que tienen una descarga de oxitocina cada vez que nos ven comer. Al menos las mías, porque vamos, se vuelven locas. Basándose en la teoría del desapego, se descubrió que hay un vínculo muy fuerte y muy parecido que tienen los perros con nosotros, al igual que tienen los niños con los padres. Y es que los perretes sienten nuestra protección a través de la figura materna o paterna. La verdad es que nuestro perro está totalmente tranquilo de poder explorar el mundo porque estamos con él. La verdad es que tienen una confianza ciega con nosotros. Eso es precioso. ¿Sabéis por qué cada vez que llegáis a casa, vuestro perro está más contento que un cumpleaños? Cada vez que nos vamos de casa, aunque sea solo para comprar el pan, ellos sienten la ansiedad por separación. Es como un niño pequeño cuando se siente solo, cuando ve que los padres no están. Sienten en sí mismos un tipo de abandono que hace que cambie su comportamiento mientras no estamos en casa y que también cambie su comportamiento cuando nos escuchan llegar. La verdad es que es muy importante enseñarle a que se queden solos cuando son pequeñitos para así evitar que lo pasen mal. Todos hemos visto esos vídeos virales de esos perros que ponen caritas de tristes cada vez que les regañan. La verdad es que los perros son conscientes de que han hecho algo malo, pero no saben muy bien el qué. La verdad es que la mayoría de perros solo saben que han hecho algo mal porque nos ven llegar con una carita de enfado que la verdad es que no es la misma que cuando estamos contentos con ellos. Por esta razón, y fuera bromas, hay que saber cuándo reñir a tu perro. Si llegas a casa y te lo han destrozado todo, no os servirá de nada que lo riñas. Lo importante es que le riñas cuando le enganchas en el acto. Los perros no solo nos oyen y nos hacen caso cuando les llamamos o les regañamos. Los perros prestan atención a todo lo que decimos ya que reaccionan de manera igual que nosotros a las palabras. Además, que sepáis que reconocen todas nuestras emociones. Saben cuando les estamos hablando enfadados, tristes, contentos, etc. Y lo mejor de todo es que procesan nuestras emociones y actúan al respecto. Tanto son capaces de acompañarnos en una noche triste como son capaces de saltar de alegría junto con nosotros. Y de verdad, ¿quién no ha sentido el apoyo de su perro cuando ha estado triste? ¿Sabíais que los perros, a diferencia de los gatos, sueñan con nosotros? Pues sí, sueñan con nosotros para poder dormir plácidamente. En sus sueños nos protegen, juegan con nosotros, salen a un paseo, lo que sea. Normalmente reviven las cosas cotidianas que han vivido con nosotros en sus sueños. Por eso, cuando están soñando, es normal que veáis que ladran, gruñen, se mueven. Lo importante es que no les despertéis. Pensad que los perros, cuando están en esa fase de llorar, correr o moverse, han alcanzado la fase REM. Así que, si no queréis ver a vuestro perro enganchado de la lámpara de un salto, mejor que no le despertéis en ese momento, ya que se asustarían muchísimo. En fin, la verdad es que saldría un vídeo muy largo si no parase de hablar de cosas graciosas y de curiosidades sobre nuestros perretes. Os digo lo mismo que en el vídeo del Día Internacional del Gato. Si queréis que haga otro vídeo sobre curiosidades y cosas graciosas de los perros, dejádmelo en los comentarios. He querido hacer un vídeo simpaticón y con cosas graciosas sobre los perros, pero de verdad, fuera broma, nuestros perros nos quieren un montón. La verdad es que lo dan todo por nosotros, se desviven por nosotros, nos quieren con locura. Esto sí que es un amor incondicional. Así que, lo mínimo que podemos hacer por ellos es darles el mismo amor, acariciarles, darles besitos, achucharlos, lo que sea, pero que ellos también entiendan que nosotros también les queremos mucho. Aprovechemos cada día de su vida para acariciarlos, darles besitos, achucharles y estar con ellos, pasear con ellos, zumbarte con ellos, da igual, lo que sea, pero cualquier cosa con ellos. Pensad que los perros, lo único malo que tienen es que un día se van antes que nosotros. Así que, de verdad, tu perra te quiere. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y suscribiros, aunque no sea por mí, que sea por vuestros perros. Un abrazo y muchas gracias. Chau.